Y lamentablemente otra vez tenemos que hablar de un acto de inseguridad y tal como lo adelantamos en los títulos, esta kiosquera que evitó un robo a las piñas, lo estamos viendo allí a través de noticiero nuevo oficial nuestro Instagram, en donde una empleada de un kiosco en resistencia frustró un intento de robo y ahuyentó al ladrón con sus propios puños, este suceso tuvo lugar en un comercio ubicado en la avenida Ábalos durante la madrugada del miércoles, la trabajadora quien se encontraba en su puesto se vio sorprendida cuando un hombre intentó sustraer varios paquetes de cigarrillos a través de la venta del kiosco, sin embargo en lugar de acobardarse la mujer decidió enfrentar al intruso directamente, con gran rapidez y determinación la kiosquera arremetió contra el ladrón propinándole 10 certeros ganchos en la cabeza, los golpes dejaron al delincuente aturdido incapaz de continuar con su intento de robo, visiblemente afectado por la inesperada resistencia el asaltante finalmente abandonó lugar, tras el incidente la empleada cerró rápidamente la ventana del local, a pesar de la situación la mujer optó por no prestar una denuncia formal explicando que el delincuente probablemente sería liberado en pocas horas, allí pueden observar y para seguir empleando también el vídeo lo pueden seguir en nuestro instagram arroba noticiero 9 oficial